¡Yu! ¡Zube! ¡Sonia! ¡A su carnaval es maldina! ¡Mai mamá Sonia! ¡Santa Cruz Mario Gaña! ¡Vamos Cholita! ¡Champa y acordeón, hijito Pedrito! ¡Así, osí! ¡Con ese carnavalito! ¡Ochi, gochito Pedrito! ¡Mai mamá Sonia! ¡Saludamos a la familia Prado, Herbas y a la familia Flores! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, mi amor! ¡Champa y pandillo y pi! ¡Le chucas elto! ¡Champa y pandillo y pi! ¡Le chucas elto! ¡Ya guarda que su agay! ¡Ya no hay que elto! ¡Ya guarda que su agay! ¡Ya no hay que elto! ¡Jaina Huatachari! ¡Choledo Cargani! ¡Jaina Huatachari! ¡Choledo Cargani! ¡Kunan Chaban Riba! ¡Huarmi Guñacani! ¡Kunan Chaban Riba! ¡Huarmi Guñacani! ¡Mai판 Esgarra Melbi! ¡Huera Mvid! ¡Hotom Tu Agbaso! ¡Maicm Tuja en Mvid! ¡Huera Mvid! ¡HotGBnam Azul! Para todos los choderitos, así como yo, eso Con curatis cholitas, salta y gacherichas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!